Hola maestros, un servidor y su catedrático, Oscar Saúl Sánchez García, le da la más cordial bienvenida a esta su asignatura denominada Estrategias de Enseñanza, esta ubicada en el segundo cuatrimestre de la maestría en docencia, que nuestra entrañable casa de estudios, el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado tiene a bien posibilitarnos. Es realmente un gusto poder hacer extensiva esta invitación a un agradable viaje por las diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje que seguramente nos llevarán al éxito en nuestra labor docente. A través de esta asignatura se busca dotar a todos quienes estudiamos de las estrategias que posibiliten el desarrollo efectivo en el desarrollo de nuestra labor. En este viaje reconoceremos métodos, reconoceremos estrategias y técnicas que se pueden adecuar a la naturaleza de los estudiantes y que favorecen el desarrollo de la independencia, el desarrollo de la cooperación, el análisis, la crítica y la creatividad. El término estrategia viene del griego estrategia o estrategos que significa precisamente el arte de dirigir hacia un fin determinado. Con el avance de los paradigmas, el concepto de estrategia ha sido transferido ya al ámbito de la educación en el marco de las propuestas de enseñar a pensar y de enseñar a aprender a aprender. Partiendo de este enfoque, la estrategia de enseñanza ha sido definida como un sistema de actividades que permiten con economía de esfuerzo y recursos la realización de una tarea de calidad en el proceso de aprendizaje y por supuesto de enseñanza. Aprovecho la ocasión para recordarles que la plataforma de nuestra benemérita institución se encuentra también a su disposición. Reitero esta bienvenida y la invitación a todos ustedes para que colaboren en las actividades que se les sugieran a lo largo de esta bonita asignatura. Espero que esta materia sea una bonita experiencia de aprendizaje y sobre todo que sea de gran significación para su labor. Les recuerdo que el maestro que intenta enseñar sin inspirar alumno el deseo de aprender está tratando de forjar pues un hierro frío. Esto lo dijo Oran Gray.